Hoy os presentamos, como decía, una nueva investigación que es fruto de una de las becas de investigación que convoca anualmente Macunde. Para ello tenemos con nosotras, como decía, Loitzune Zuluaga Lojo, a Estíbaliz de Miguel Calvo y a Miren Orcubay Fuentes. Es el equipo investigador al completo de este estudio, experiencia de la detención policial en las mujeres de la comunidad autónoma del País Vasco. Se trata de un estudio que analiza desde la perspectiva de género la experiencia de la detención policial de las mujeres en la comunidad autónoma durante el periodo 2011-2016. El objetivo, como decía, ha sido conocer la dimensión y las características del fenómeno, prestando especial interés a la vivencia de las mujeres que pasan como acusadas de cometer infracciones por las comisarias de nuestro territorio. Los principales resultados evidencian diferencias de género en el volumen de mujeres que configuran las estadísticas policiales, en el tipo de delitos que cometen y las consecuencias que tienen, en la experiencia personal de la detención en cuanto a las emociones y a las preocupaciones que viven y en las necesidades que tienen y en cómo la institución policial las identifica y resuelve. Tal y como nos comentarán con más detenimiento las autoras del estudio, las mujeres cometen menos delitos. Son delitos menos graves y mayormente no suelen emplear la violencia. El estudio aprecia a sí mismo que la condición de mujer en los espacios altamente masculinizados, como las comisarías, contribuye a intensificar su vulnerabilidad. De manera general, la investigación pone de manifiesto el cumplimiento básico de los derechos formales, si bien hace una serie de recomendaciones, medidas que pasan sobre todo por incidir en la formación con perspectiva de género para poder entender mejor la experiencia de estas mujeres durante la detención policial, así como una perspectiva intersecional que tenga en cuenta otros factores como son la situación social, la raza, etc. Hoy tenemos aquí a las autoras de la investigación y van a ser ellas mismas quienes desgranen algunas de las conclusiones a las que han llegado.